Grupo Cero Televisión Bienvenidos a todos y todas, estamos en vivo y en directo, por supuesto en el Teatrillo Grupo Cero, ya venimos de ese maravilloso espectáculo Poesía y Flamenco del que hemos disfrutado recién y nos vamos, retomamos nuestro espacio del tango argentino desde Andalucía con la Marquesa del Tango. Vamos a disfrutar juntos, si es la primera vez que ves este espacio, pues adelante, disfrútalo, siéntate cada sábado en directo, vamos a cantar tangos y si no los conoces, pues poco a poco los vamos a ir conociendo. Si somos más, podemos ser mejores, por eso es importante que lo compartas en tus redes sociales y así más personas conozcan esa labor cultural del Grupo Cero, esta es Grupo Cero Televisión. Entonces, vamos a comenzar el año con ese tango Mariposita. ¡Suscríbete! 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 De sedas palpitantes Hecho con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo, vámonos Ni vos, ni yo Sabemos bien qué pasó Ni cuando el bien ni el mal Tu un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón te ver Pero habrá que beber Mucho, pero mucho más Maribosita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo error Te busco porque acaso Nos iríamos de mi corazón Vos te equivocaste con tu orgullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes En un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo, vámonos Bravo, muy bien, bravo, genial Muchas gracias Historias de amor y de desamor Propias del tango Y nos vamos con otra linda música En esta noche de luna muy romántica Acércate a mí Y oirás mi corazón Contento latir Como un buruco raro La noche es azul Con vida sumiada Y el cielo encendido Su faro mejor Corre, corre, Barcarola Por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy detienes tu almohar Para hundirme en tus ojos Y en el emburgo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Si un beso te doy Mentira no de ser Culpable si la noche Que incita a querer Me tienta el amor Acércate ya Que el credo de un sueño Nos redimirá Corre, corre, Barcarola Por mi río de ilusión Que en el canto de las olas Surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Que hoy se pierde al azar Para hundirse en tus ojos Y en el emburgo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mi destino daré Soy una estrella en el mar Que hoy se pierde al azar Sin amor ni fortuna Y en los abismos De esta noche de luna Solo quiero vivir De rodillas a tus pies Para amarte y morir Bravo, bravo Bravo Muchas gracias Estrella de mar, bravo Es que son muy románticos Los poetas del tango La selección del mundo Y la selección, bueno Es que ya te digo que Que una tiene sus espacios Sus lugares de reflexión Como es de tango Que viene ahora Callejón Un favorito que parpadea Tumba de viejo sobre tu esquina, haciendo alarde que te ilumina, tal vez murmura porque lloras. Quizá arbolitos como un rosario, rotos al paso del cruel invierno, solos vigilan, fieles y tiernos, tus noches tristes de inmensa paz. A Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste perreino, sin derrotero y sin fe. Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé. A mí también te sangra una herida, a vos la orden te olvida y te ha olvidado mi amor. Callejón. Por eso busco tu abrigo, el hijo del mundo, consigo adornecer mi dolor. Cuando el rocío moja tus faldas, la amarga pena, lloras por ella. Como mi vida no tienes huellas y nunca un carro surcó tu mal. Solo en las noches de clara luna, una pareja viene a arrullarte, y al despedirse suele dejarte besos sonoros como el cristal. A Callejón, a los dos bandió el destino, soy un triste perreino, sin derrotero y sin fe. A Callejón, vos serás mi confidente, traigo doblada la frente y a dónde voy yo no sé. Como a mí también te sangra una herida, a vos la urbe te olvida y ella ha olvidado mi amor. Callejón. Por eso busco tu abrigo, lejos del mundo consigo adormecer mi dolor. Callejón. Callejón. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que ustedes conocen algún callejón así especial. Y nos vamos a esas historias del pasado, esos recuerdos que vuelven esas personas que pasaron por nuestra vida y que ahora no se parecen en nada a eso que eran, marioneta. Música Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que hilaban las grisinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinadas, la punta de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeles que hablaban inglés, ruso y francés. Música Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Música Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Música Los años de la infancia, risueñas ya pasaron, camino del olvido, los títeles también. Piropos y promesas, tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, plaudica y decorado, sencillo de tu hogar. Música 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 Doña Rosa, Don Pónfilo Ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban, aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Bravo, muy bien. Olé, bravo. Muchas gracias. Saludos, amigos. Nosotros allí cerca nuestro y nosotros aquí cerca nuestro. Adelante y nos vamos con otro hermoso tango bolero que seguro que muchos de ustedes han escuchado y que es también una historia de amor y de desamor. El último café. Llega tu recuerdo en tu rebelino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la larúa mientras miro, mira la cuchara de café. Del último café, tus labios con frío, pidieron saber cuál es la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén. Recuerdo tu desdén, te pongo sin razón y te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final dio un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di morir de pie, me di morir de pie. Te pongo sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final dio un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo vía y te ofrecí el último café. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! De la reconciliación. Y a mí una vez me pasó que volví a ese barrio del que había salido cuando era joven. Y claro, ese barrio de esos sueños de juventud pues ya no era lo mismo y mis ojos ya no eran lo mismo. Vamos a cantar Barrio Pobre. En este barrio que religia del pasado, por esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que encerraba la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en tus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio, barrio de mis sueños más ardientes. ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Cuál las ropas de tus gentes! Para mí guardabas toda la riqueza y yo vidnaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio, barrio pobre estoy contigo. Vuelvo a cantarte viejo amigo. Perdón, barrio, barrio, barrio. Perdón, barrio. Los desencantos de mi canto. Pues desde entonces lloré tanto. Que se ha equivocado yo mi amor Por esta caída en las pálidas auroras Con paso firme a la jornada de labor Cordial y simple era la ronda de mis horas Amor de madre, amor de novia, siempre amor Por esta calle una noche uraña y fría Salida es mundo bueno y puro de la tierra Duble la esquina sin pensar lo que perdía Como fuese un rumbo para nunca más volver Barrio de mis sueños más ardientes Pobre o las ropas de tus gentes Perdonar Y yo viznaba la tristeza Cuando te di mi último adiós Barrio Barrio pobre estoy contigo Vuelvo a cantarte viejo amigo Perdonar los desencantos de mi canto Pues desde entonces lloré tanto Que se ha quebrado Dios Vivo ¡Bravo! ¡Bravo! Me he quedado, me he quedado ¡Bravo! No, todavía tienes un montón Bueno, y ahora Una para que ustedes acompañen también Para esos hombres que no han entendido todavía Que tienen que hacer algo por sus mujeres Aragán La pucha que es orreo y enemigo de llugarla La esquina se te france si tenés que laburarla De los rebatallón Vos sos el capitán Te crees que naciste pa' ser un sultán Te gusta meditar la panza arriba en la trastrera Y oír la campanada del reloj de Balvanera Sal de tu letargo Gana de tu pan Si no yo te largo Sos muy Aragán ¡Aragán! Si encontrás al inventor del laburo Lo fajas a Aragán Si seguís en ese tren Yo te amuro cachafas ¡Gran pulón! Por otro tipo de atorrante Robusto gran bacán ¡Despertá! Que dormido estás Pedazo de Aragán El día del casorio Dijo el tipo la sotana El coso debe siempre Mantener a su fulana Vos interpretás Las cosas al revés Que yo te mantenga Lo que vos crees Al campo a cachar giles Que el amor no da pa' tanto A ver si se entrevera Porque yo ya no te aguanto Si en tren de cara rota Pensás continuar Primero de mayo Te van a llamar Aragán Aragán Si encontrás al inventor del laburo Lo fajas a Aragán Si seguís en ese tren Yo te amuro cachafas ¡Gran pulón! Por otro tipo de atorrante Robusto gran bacán ¡Despertá! ¡Despertá! Si dormido estás Pedazo de Aragán ¡Ay! ¿Cómo es este hombre? ¿Cómo es este hombre? ¡Lo tengo! No hay manera No hay manera No hay manera de que se levante Pero hay otros Hombres Que insisten Que insistes en el amor Y que no se dan por vencidos Y por eso Nos vamos con estos hombres Apasionados Y rondamos Tu esquina Que pase ríe Porque se cree que es para él Yo creo que es para ti Es mirado Esta noche tengo ganas de buscarla De olvidar lo que ya ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablarán Total La gente siempre habla Yo no pienso más que de ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Ni siquiera sospechar Mis deseos devolver Que me has hecho vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando llegue son floreando El tormento de tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra con los labios de su herida Y ahondándose sin sabor La mariposa del dolor Cruza la noche de mi vida Compañeros Compañeros Hoy es noche de verbena Sin embargo Yo no muero con mi pena Y al saber que ya no estás Solo y triste Y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando llegue son floreando El tormento de tu amor Bravo, bravo, muy bien Muchas gracias Muchas gracias Luego vamos a empezar un ciclo De enamoramientos De amores verdaderos De amores interminables Y de aventuras de verano Y esas cosas Amores y amores Ahora estamos Con el bun Shakira Y Piqué Quemando esto De los desencuentros Y del rencón Y de todo eso Y nos vamos a forrar amigos Luego los repartimos Y vamos a terminar Por hoy Este espacio De la Marquesa del Tango Y el Tango Argentino Desde Andalucía Por si no se han dado cuenta Yo soy De Andalucía Andaluza Y canto tangos Por instancia Del divino Menaza Así que vamos A cantar Y dedicarle A todos ustedes Que nos están viendo Este tango Para terminar Vamos a ver como sale Rencor ¡Gracias! Mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llenar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Te odio, maldito, que llevo en las venas, me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho, serida abierta, que me inunda el pecho de rabia y de dolor. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio como fue mi amor. Rencor, mi viejo rencor, no quiero sufrir esta pena sin fin. Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi sed? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue viva y fue cruz su traición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. Dios quiera que un día la encuentre en la vida, llorando vencida su triste pasado. Para echarle encima todo este descorecio que va a ver a mi vida de amargo rencor. La odio por el daño de mi amor deshecho. Por una duda que me escarba el pecho. No repitas nunca lo que voy a decirte. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Por eso, viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí. ¡Bravo! 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 ¡Chimpum! ¡Chimpum! Bueno, muchísimas gracias. He disfrutado mucho en el reencuentro. Seguimos el próximo sábado aquí en el Teatrillo Grupo Cero. Y enseguidita nos reconvertimos para estar aquí la gran cantante Clemence Lunís con ustedes, cantando poemas de Miguel Oscármenas. Así que enseguida conectamos de nuevo en Grupo Cero Televisión. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros. Departamento de Clínica Grupo Cero. Teléfono 917581940. ¡Gracias! ¡Gracias!